¿Te llegó una cadena de WhatsApp? ¿Algún político te dijo que eso era una fake news, una desinformación o un chisme? ¿Te duele la cabeza por tantos conceptos? Tranquilo, esto es mucho más fácil de lo que parece. A continuación te doy tres razones por las cuales un chisme no es una desinformación. Primero lo primero, dejemos de hablar de fake news. Fake news es un concepto que proviene del inglés y que se traduce como noticias falsas. Pero esto es una contradicción en sí misma. Si las noticias son noticias, no deberían ser falsas, ¿verdad? Pero, ¿por qué es tan popular el uso de este concepto? Porque los políticos lo utilizan, sin distingo de tolda política. El presidente de los Estados Unidos, el ministro de comunicaciones del chavismo e incluso el presidente encargado de Venezuela suelen utilizar este término. Este término busca desprestigiar la labor del periodismo independiente y refleja desconocimiento de la gran cantidad de contenidos que circulan dentro del ecosistema digital. Lo correcto es hablar de desinformación o contenido falso. La desinformación es la difusión coordinada de información engañosa, mientras que el contenido falso es la difusión involuntaria de este tipo de contenido. Ajá, ¿y esto cómo se diferencia de un chisme? Un chisme o un rumor es una historia pasada de boca en boca, sin ningún tipo de evidencia. Por lo tanto, surge en un entorno mucho más personal. Es decir, a diferencia de la desinformación, no necesita de los medios de comunicación para ser transmitida. El chisme siempre surge de forma espontánea, en cambio la desinformación no. Quienes se encargan o quienes están dedicados a crear desinformación suelen tener motivaciones políticas, financieras, psicológicas o sociales. Ayúdanos a iluminar. Pásale este video a todos tus conocidos. Y si te llega alguna información extraña que quisieras verificar, puedes enviarla al correo chequea arroba efectococuyo.com Puedes leer sobre estas informaciones y mucho más en efectococuyo.com ¡Suscríbete al canal!